La nueva forma de hacer pareja, tú en tu casa y yo en la mía, living apart together. ¿Eso por qué? Según leo acá, el 10% de los adultos en Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, viven separados de sus parejas románticas. Gran Bretaña puede ser el país con mayor población, casi una cuarta parte de las personas definidas estadísticamente como solteras. En realidad tienen una pareja romántica, pero viven cada uno por su cuenta. Y esto también empieza a darse en la América Latina. ¿Por qué? ¿Qué tipo de pareja es esta? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy, Living Apart Together. Contamos en Ciudad de México con la psicóloga clínica Alicia Núñez Paredes. Alicia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ti y a todo tu equipo también por esta invitación. Y en la ciudad de Bogotá está el también psicólogo clínico Héctor Dunn. Héctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias. A ver, ¿qué es esto de Living Apart Together? ¿Por qué ahora somos una pareja pero cada quien en su lado? Comenzamos con Alicia Núñez. Bueno, realmente yo creo que esto viene como producto de grandes cambios sociales en relación a cómo las parejas se están vinculando. Durante muy buen tiempo el hombre había sido el proveedor, la mujer tenía muy poca capacidad de decisión. Luego la mujer entra al mercado de trabajo, básicamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando el hombre se va a la guerra. Se da como un va y ven en ese sentido, hasta que por fin la mujer estudia, trabaja y todo. Y entonces ya cada uno puede construir una individualidad. O sea, un proceso en el cual la mujer tiene estudios, intereses, y el hombre también estudios, intereses, trabajo. Entonces, esto de alguna forma genera nuevas maneras de vincularse. Nuevas maneras donde ya no se da esa figura tan tradicional en la cual era papá, mamá e hijo, que era en los años 50. Ahora las estructuras a nivel de las familias han cambiado muchísimo. Y sería interesante ver no solamente si son single, o sea, si son personas que forman pareja nada más, o si son personas que además han pasado por un matrimonio anterior. Sería interesante ver cómo es esa estadística, porque si son de matrimonios anteriores, o sea, que antes se han casado y se han divorciado, muy posiblemente tienen hijos, y acoplar, vamos a decir, dos familias en una, es un proceso largo y complejo. Entonces sería interesante como mirar si es solo la escogencia de gente soltera que se une, o si son gente divorciada. Muy bien, Alicia Núñez en Ciudad de México. ¿Qué opina Héctor Dunn en Bogotá? Sí, bueno, Alicia toca un punto muy importante que es acerca de las estadísticas, ¿no? Yo en lo personal no las tengo, conozco, pero por referencia, digamos, por personas que conozco, encuentro cierto perfil, ¿no? Primero, respecto, son personas ya de edad como de 50 años en adelante, que sí han tenido experiencias conyugales anteriores, vienen de divorcio, y también generalmente había sido en países europeos y en Norteamérica. Ahora, pero últimamente también se viene viendo el hecho de que ciertas parejas que están casadas, e incluso con hijos, frente a alguna crisis, llega el punto en que se plantea la posibilidad de no romper la relación afectiva, pero redimensionar la manera en cómo viven. Claro, probablemente mucho de esto comienza en un punto que es realmente complejo de la vida en pareja, que es el acoplar, alinear costumbres, hábitos, y que terminan siendo generadores de muchos clínicos, e incluso causas de rupturas. Ahora, ¿qué pasa? Porque me preguntan acerca de mi opinión, y yo veo en esto dos extremos, ¿ok? O como una dualidad, porque de un lado pudiera ser una forma inmadura de ver el amor romántico, ¿ok? Y como de idealizarlo y tratar de quedarnos solamente con el pedacito bonito del amor romántico sin comprometer los otros aspectos que son más complejos como la convivencia, ¿ok? Pero el otro lado también pudiera ser una postura más bien muy madura en la que estemos desmontando las creencias tradicionales y rígidas acerca de lo que debe ser una pareja y una familia. Y entonces, ¿por qué no mantener, digamos, el lazo afectivo y seguir siendo pareja, conservar lo romántico, sin tener que convivir, aun cuando el no convivir también contrae algunas complejidades porque también hay otros compromisos. O sea, hay que revisar allí cómo es el tema de la fidelidad, del acoplamiento de horarios de trabajo o de compromisos, por ejemplo, financieros entre los dos. O sea, trae igual otras complejidades. Pero al final pienso que se trata de una decisión personal consciente que cada quien toma tratando de equilibrar lo mejor, de negociar entre ellos de la manera posible este balance entre éxito y felicidad, ¿no? Creo que por ahí va un poco la cosa. Hablaba Héctor Dunn en Bogotá. Mencionó Héctor el tema de la fidelidad. Si cada quien vive en su casa, ¿hay un compromiso de fidelidad entre ellos o hay libertades? ¿Cuál es el patrón en este caso? Le pregunto a Alicia en Ciudad de México. Pues claro, eso depende, como dice Héctor, de la decisión de la pareja. Porque en la actualidad hay una gran variedad también de opciones, vamos a decir, en cuanto a si es pareja abierta o no es pareja abierta. O sea, ahorita hay hasta gente que ni siquiera se plantea tener pareja. Y se ve como un modelo válido. Entonces, tanto si se conserva la fidelidad como si no se conserva, es una elección de la pareja. Digamos que en términos generales, en términos generales todavía sigue siendo la exclusividad como un valor importante en las relaciones todavía. Entonces, por supuesto que existe poliamor y todas estas cosas que se plantean en unos nuevos modelos. Pero digamos que en términos generales, todavía la monogamia sigue siendo, digamos, una elección de las más frecuentes en las relaciones. Y yo creo que viviendo separados igual se puede mantener este compromiso. Pero me parece súper interesante la visión que Héctor nos acaba de dar, tanto de la posibilidad de que sean personas evitativas, o sea, que no quieran entrar al ruedo de una relación donde vas a integrar luces y sombras al convivir, porque la convivencia implica ceder partes de ti y el otro también cede partes de él. Entonces, es como entrar en un proceso de negociación más profundo y una posibilidad de mayores conflictos. Las relaciones a distancia no necesariamente estamos hablando de living apart together, sino relaciones más bien donde una está en una ciudad y otra está en otra, suelen ser relaciones que requieren el doble de esfuerzo para sostener el vínculo amoroso. Entonces, hay más idealización, pero hay más esfuerzo. Sí, pero aquí creo que estamos hablando, digamos, de la misma ciudad. Es una decisión, pueden ser hasta vecinos, ¿verdad? Pueden vivir hasta en el mismo edificio, pero cada quien en su apartamento, por ejemplo. Ahora pregunto, esto tiene, decía Héctor, que esto ocurre con parejas ya maduras, porque si hubiese la pretensión de tener hijos, a juro tienen que vivir juntos, ¿no? Bueno, es que decía Alicia que los modelos de familia han venido cambiando mucho. Y claro, tendríamos desde el extremo de la pareja que se divorcia y que tiene que vivir el resto de su vida compartiendo a los hijos en este eterno va y viene, pero entramos aquí un poquito más bien como en el mundo de la elucubración, porque yo no los conozco, pero no ponemos en duda que alguna pareja joven con pocos años de matrimonio y a lo mejor con hijos lleguen a tomar esta opción. Y yo creo que no sería muy distinto que ciertas negociaciones que se dan en las parejas divorciadas, salvo que como no hay divorcio, probablemente sea más fácil compartir espacios, porque al final, qué sé yo, la Navidad, las vacaciones, la podrán pasar juntos. Pero igual las responsabilidades financieras respecto a la educación, a la salud, la alimentación, por supuesto, tiene que estar equilibrado o por lo menos negociado. Igual, por ejemplo, el tema de, sobre todo, el cuidado diario, creo que es un punto bien delicado respecto a cómo, bueno, que esta semana, quién se encarga de las tareas, quién se encarga de buscarlo y llevarlo. Pero es complejo, es complejo. O sea, pareciera, cuando uno lo presenta, pareciera como que fuera un mundo de fantasía, pero no, o sea, es una opción que también tiene muchas complejidades. Claro. Y esto, te pregunto, Alicia, ¿vale para parejas heterosexuales, homosexuales, o solo se dan casos heterosexuales? Se dan en todos los casos, tanto en personas heterosexuales, bisexuales, homosexuales. Se dan en toda la gran cama de orientación sexual. Entonces, es importante como destacar que no proviene simplemente por una orientación, sino que es un estilo de vida, ¿no? Así como es un estilo de vida, las parejas que deciden no tener hijos y mantenerte como pareja, eso también es una opción. Así es una opción. Esto es vivir cada uno en su casa, compartiendo la vida, pero cada uno conservando su individualidad. Ya. Por precisamente eso que hablamos, la dificultad en negociar durante el proceso de convivencia, detalles mínimos, pero que pueden generar roces significativos. Ya. Bueno, les quiero agradecer mucho, pues, a ambos que nos hayan acompañado en la mañana de hoy, a Alicia Núñez Paredes, psicóloga clínica en Ciudad de México. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a ti, señor. Y a Héctor Dunn, también psicólogo clínico en Bogotá. Gracias, Héctor. Gracias a usted. Bien, vamos ahora a una pequeña pausa. Al regreso tenemos la más reciente encuesta de Dating Corp. Según esta, el 62% de los venezolanos encuestados, 62% votaría por Edmundo González Urrutia. Apenas el 20% lo haría por Nicolás Maduro. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.